El diputado socialista Jaime Naranjo respondió a la denuncia en su contra por un choque vehicular en Viña del Mar, donde se le acusa de haber tenido hábito alcohólico y de no haber esperado la llegada de carabineros. El legislador PS relató a la prensa nacional que en una luz roja no alcanzó a frenar y topó uno chocó al vehículo. Descartó que esa noche haya bebido alcohol, tema que desató una controversia tras la denuncia del conductor a medios nacionales.